La mañana con 36 minutos, mañana de lluvia y tenemos visitas aquí en la radio. La lluvia trajo a Máximo y Evangelina. ¿Cómo le va Máximo? Buen día. Buen día. Buen día, no tenga vergüenza. ¿A qué grado vas Máximo? A quinto grado. De la escuela Mariano Moreno. Bien, Evange, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Bien, yo estuve promocionando esta mañana la charla sobre la primera casa ecológica de la región, ¿no? Así es, este señor Jorge Acosta de Corral de Bustos, que tan amablemente compartió con vos una nota hace unos días y que nosotros escuchábamos con los alumnos de Jornada Extendida, como el proyecto de la institución este año tiene que ver con el reciclado, con la reutilización, con la reducción, pensamos que era interesante compartir esta charla con toda la comunidad, pero bueno, Máximo te lo va a contar. Bien, Máximo, dale, contame. Buenos días, vengo de la escuela Mariano Moreno, voy a quinto grado, me llamo Máximo y en todos los ámbitos de nuestra vida podemos introducir las mejoras que hagan más profunda la huella que dejarnos en el planeta. Primera casa ecológica de la región. Los alumnos de Jornada Extendida y personal directivo del Centro Educativo Mariano Moreno los invitan a la charla que compartirán con nosotros los señores Jorge Acosta, Mauricio Amaya y Alejandro Villarreal donde conoceremos más sobre esta experiencia. Nos encontramos el día jueves 13 de octubre a las 20 horas en el Salón Zona Sur del Club Alma Fuerte Ex Cine. Los esperamos. Bien, sí, hicimos la nota, Evangel, la verdad, algo muy lindo. Y me decía, este señor que ha venido gente de todo el país a ver la casa. Sí, yo ya había visto una nota a estas mismas personas hace un tiempo y la verdad que llama la atención, es interesante, es novedoso, es necesario. Cuando compartamos la charla esta noche nos vamos a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Bueno, tiene que ver con este cuidado que debemos hacer sobre nuestro medio ambiente. Esto se ajusta y bastante. Entonces, creemos que es importante e interesante compartirla. Por lo tanto, hacemos la invitación extensiva a toda la comunidad para que nos acompañen y conocer, al menos, aunque sea para después tener de qué hablar, si no lo vamos a imitar, pero por lo menos conocimiento sobre este tema. Es verdad, ellos mismos decían que tuvieron que capacitarse, que mucha gente ha llegado hasta el lugar a ver de qué se trata. Y, bueno, me parece que traer con palabras e imágenes esta experiencia a la comunidad está bueno que asistamos para conocerla, ¿no? Ellos van a traer fotografías, además de la charla, y les vamos a poder hacer las preguntas que queramos y demás, ¿no? Para conocer, sobre todo. Perfecto. Así que a las 20, Salón Sur del Club Almafuerte, una charla, es un rato. Es un rato, sí. Es un ratito. Y vale la pena. Vale la pena. Me parece que sí. Me parece que sí. No es una charla con demasiada experiencia ni nada fuera de lo común, más que compartir lo que ellos mismos han llevado a cabo. Creo que es interesante, necesario, por lo tanto, los esperamos. Hoy, a las 20 horas en el ex cine. A las 20. Están todos ansiosos, imagino. Sí. ¿Los chicos de qué curso son? Ellos son jornada extendida cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela Mariano Moreno. ¿Y cómo surge la idea raíz? Me decías que escucharon la nota. La escuela tiene un proyecto institucional que tiene que ver con el reciclado, las tres R, reducir, reutilizar y reciclar. Y cuando escuchamos la nota, que tiene que ver con esto, porque todo nos lleva a un solo propósito o objetivo, que es el cuidar nuestro planeta Tierra. Cuando escuchamos la nota, enseguida los chicos, este grupo particularmente dijo, vamos a traerlo. En realidad querían ir a conocer, que ya se dará la oportunidad seguramente. Si no se hace desde la escuela, alguna familia inquieta que las hay, los llevarán para que lo conozcan personalmente. Pero bueno, las imágenes que traen son interesantes. A través de las fotografías vamos a poder casi ver y estar en el lugar como si hubiésemos ido a ver exactamente ahí. Buenísimo. Además, cuando yo hice la nota, me mandaban muchos mensajes chicos, a lo mejor de la edad de él. Preguntaba cómo de barro y cuando llueve, bueno, todo tiene un secreto y un proceso. Bueno, lo primero que también preguntan es, ¿y cómo hacen con el celular para cargarlo? Y las netbooks también tienen ese... No, bueno, hoy lo van a explicar, que es una casa normal, nada más que hecha con material. Les preocupa también qué pasa cuando hace calor y qué pasa cuando hace frío, cómo cocina y demás. Buenísimo. Bien, entonces reiteramos la invitación a las 20. Hoy en el Ex Cine, los esperamos. Y entrada gratis. Sí, totalmente gratuita. Quienes quieran colaborar llevando las tapitas, que todavía seguimos con la campaña, recordamos que la Escuela Mariano Moreno junta tapitas de bebidas para enviar al hospital. Lo hacemos semanalmente al Hospital Infantil de Córdoba. Quienes quieran llevar, esta noche tienen la oportunidad de dejar la bolsita con tapitas en el cine. Bien, ¿ya pasaste la información a la escuela de lo que se está programando en la parroquia? Ya lo estuve comentando, qué lindo lo que se viene. Me parece que hay interés. El 18 de diciembre se viene algo muy, muy lindo ahí frente a la parroquia, así que a prepararse todas las instituciones. Sí. Bien, Evange, gracias, gracias, Máximo. Muchas gracias. Gracias. 10.42 en la República Argentina, seguimos. Muchas gracias, seguimos. Pásalo varias veces. Dale.